Gente, estamos en Rotonda, donde fue la segunda fecha de cruce colectivos con grandes expectativas por la tinta. Gente, seguimos acá en Rotonda y uno de los principales principales, al cual considero amigo, tanto como VidaRap, otra gente, está acá al franquito de FreeRap. Mucha gente lo conoce a Polistran, pero acá está mi hermano Franco. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo está? Micolibre. ¿Qué tal? ¿Qué te queda en la segunda fecha? Pucha, creo que en esta fecha va a haber más sangre que en la de soporte. Va a estar muy picante la fecha 2 y estoy muy ansioso, la verdad, por ver las batallas. ¿Qué significa para ti Rafael? Una familia, hermano, un grupo, una familia, todo lo que estamos acá, todos estos hueones, es una familia. Pucha, desarrollo, casa, jato, familia. Ya son 3 soles, ya te pregunto, ya sabes que hemos metido en el ranking, mano. Sabes, buen Ratatouille, sabemos, hay memología, mano. No, tú sabes, tú sabes, man. ¿Por qué te voy a contar para entrevistarte? Acabo con mi mano y el veo mano RC de México. ¿RC? Talízca y verga, güey. En verdad significa mucho porque la mayoría empezamos a ir, o sea, de ahí hemos formado nuestra carrera y hacernos llegar más lejos de lo que pensábamos. Rap Style, una familia, una hermandad de plaza y puta que sería bueno demostrarlo acá, ¿no? Contra otras plazas que también se consideran familia. ¿Tú serías capaz de hacer cualquier cosa por Rap Style? A la firme sí que sí. ¿Sí? ¿Podrías caminar descalzo, cruzar las dos pistas? Puta, pero otro día pues hoy no, mano. Sí, porque es en avión. Puta, me quedo. Hoy, sor, tu primo me terminó. Nada, mano, que mi equipo gane, esa es mi expectativa. Ojalá que mi equipo gane, más que individualmente, quiero que gane Rap Style y que salga triunfador de todo el cruce. Acá estamos cubriendo el evento para Micro Libre, gente. Hoy día es el cruce de colectivos. Se va a enfrentar Plaza de Reyes contra Rap Style y Rap Tonda contra Soporte Interno. Vamos a tener unos enfrentamientos muy buenos hoy día en la casa en Rap Tonda. De animador va a estar Encías, de jurado va a estar Velutino, Jesús Mendoza, GCR y un invitado sorpresa. Ah, Fox también y un invitado sorpresa que es un poco neutral con los colectivos para que los votos sean más imparciales. Perdón. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te sientes hoy día para el cruce de colectivos? ¿Estás preparado para sentir esta emoción que es solamente el freestyle? De hecho, les recuerdo hoy día, es el día del rap, así que vamos a tener una fiestota acá. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te sientes? Bueno. Gracias, hermano. Eso fue todo. Cuídense. Esto fue Microlibre. De vuelta a las batallas con fuerza para todos los eventos habidos y por haber. Y nada, hermano, sobre todo haciendo lo que me gusta, lo que más me gusta, practicar. Hay mucho nivel. Hay que practicar. Mira, el norte es quizás uno de los conos que tiene. No me gusta envolverlo en este misticismo, pero tiene su historia, ¿me entiendes? Tiene su sazón, tiene su color y Plaza de Reyes tiene eso. Ese es el norte en vida. ASU, para mi Soporte, es una familia la cual me ha acoplado bien y me ha dado mucho apoyo. Y yo siento que personalmente voy y la rompo en cada fecha porque me gusta y me apasiona batallar acá con la gente. Dar lo mejor de mí y ganarle a estos rosados. A ver, estos rosados. ¿Son los rosados? No, tenemos de todo. No, tenemos de todo. Puta, hermano, está re entretenido, en realidad. Esta fecha está emocionante porque es en la casa. ¿Qué significa para ti lo que es la plonda? La plonda, más que todo, es una familia, un círculo, amigos, antes de cualquier competencia o cualquier colectivo de freestyle. ¿Y lateral? ¿Para ti qué significa Soporte Aterra? Es una familia, más que un colectivo, en verdad. Hay gente que está unida, aparte de cualquier competencia. Muy bien, hermano, he venido corriendo porque ese personaje de ahí me ha dicho que corra, me ha dicho que ya está empezando y vengo y... Mucho gusto, hermano. Hay un evento desde Campoya hasta Raptonda. Campoya hasta acá, Raptonda, hermano. Microlibre en la Hato. Voy a estar en unos eventos en Trujillo y también voy a irme a un internacional Armagedón en Honduras. Acá Sergio nos dice que va a animar Rap Style. Y comenzaron los duelos con el enfrentamiento de Rap Style versus Plaza de Reyes para luego seguir con Raptonda versus Soporte Alterno. ¿Tienes talento? Yo me pregunto qué haces tú en este cruce y qué chucha haces tú en este asiento. Cierra la boca, cierra la boca, yo estoy aquí porque soy una amenaza. Además tú estás aquí, loco, mejor regresa a tu terraza. Este idiota habla de Jose Gits y dice son cosas que pasan. Y qué triste que pases de ganar un escenario a perder en una plaza. En la segunda fecha salió como ganador Raptonda y Plaza de Reyes. Por Plaza de Reyes salió ganador Necros y Capone y por Raptonda la vuelta de Shimano. Se logró el cometido que queríamos. Veníamos preparándonos para este momento, para practicar, practicando, para poder estar fuertes todos. Fortaleciendo el equipo por todos lados y nada, gracias a Dios se dieron los resultados. Puto hermano, se siente loco, loco. Es una locura tremenda. Tú has visto toda la energía, la gente cómo está. Vivir esto después de tiempo, puta es hermoso. Raptonda está creciendo y no solo Raptonda. Estoy viendo que todos los colectivos se están moviendo más. Lo que ha hecho esta iniciativa de Cruces Colectivos también está apoyando a que todos crezcan. Yo creo que el rap está en ese camino. Está en ese camino y todos le vamos a meter, por tu parte, las MCs, la gente que podemos apoyar, los oficiadores. Creo que todos estamos en el mismo camino. Con el host oficial del día de hoy, con MCs. ¡Oh, hermano! ¿Qué fue? ¿Cómo están? Están muy felices, hermano. ¡Recontra feliz, coño! ¿Por qué, hermano? Porque... ¿Por qué estamos aquí con un micro libre, coño? Y yo soy MCs, coño. Y si tú no contratas mis servicios como animador, coño, te vamos a avanzar. ¡Pásame la chiquita! ¡Pásame la chiquita! ¡Pásame la chiquita! ¡Pásame la chiquita! ¡Clic, clac! ¡Clic, clac! ¡Para ti, coño! ¡Para ti, coño! Ya saben ya, no le quiten los colectivos tampoco. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Esa es ya! ¡Más el Raptonda! No, 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 tampoco no estoy retirando a nadie, hermano. No estoy diciendo no, hermano. ¿No ves cómo le está escupiendo? Ya, por favor, coño. No ves cómo le estamos... Un saludo para la gente de micro libre, hermano. ¿Por qué siempre te he demandado? ¿Vas a salir todos los videos de micro libre? ¡Cajal! 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 ¡Esta madre, hombre! ¡Oy, elegante, hermano! ¡Elegante! ¡Ya, pregunta, coño! ¡Pregúntate! ¿Qué me vas a preguntar? Bueno, hermano, ¿cómo es el nivel de DJ? ¡Se ve espectacular con tu pelada! Mano, mira, hace tiempo yo no me cortaba pelado, weón. ¿Te puedes callar la boca? No, 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 no. Por favor, por favor, por favor, este... Gino Cereto. Tres, dos, uno, tiempo. ¡Esa es, mano! Mano, mira, ¿cómo he visto hoy día? Mano, ¿me estás preguntando? Entrevístalo tú, entrevístalo tú. Mano, ¿cómo le has visto? Besito a la placa, a la cachete. Ay, yo rico la conozco desde que me encuentras a la BDM. ¡Ay, qué chévere, hermano! Nadie nos atonto a que tío para que haga de traer la cena Ah ya jajaja Cuando Rón se boto con la toma que quería hacer Oooo su madre eres botao mano Ope es que yo trabajo con 7 pe mano Ooooooooooooooooooooooooooo Vamos a entrevistar a... a ver a quien vamos a entrevistar mano Mira aca está Sergio mano Mira mano Habla pe mano ¿Como estás mano? ¿Cómo has sentido? 3, 2, ¿que? Todavía hay hermano, menciona siempre la rompan y mano No, no, mano, no, tranquilo, no, ni mandaron indirectas, mano, porque acá todos somos uno, mano, acá no hay competencia ni nada, mano, si tú quieres embarrar, embarrate solo, compadre, por favor, mano, ya, no seas así, mano, me embarró solo, me embarró solo, no, broma, hermano, la verdad es que. De la ganta, hermano, tú sabes, estamos en Microlibre, pero no entiendo por qué Microlibre se fue a una prisión a grabar, o sea, no entiendo dónde está el nombre, tú eres bien que estás haciendo, mano, a Catacris, mire, 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 vamos a entrevistar a Catacris, hermano, cómo estás, mano, cómo estás, mano, hola, qué tal, hola, qué tal, hola, qué tal, bien, hola, qué tal, bien, cómo te sientes con hoy día, o sea, tu participación, con, sentí que perdí por un error mío más que por mérito ajeno, obvio que por un error tuyo, claro, por un error tuyo, pero vamos a entrevistar a la señorita que han estado conversando con ella, señorita, cómo ha visto a Catacris hoy día en la competencia, no se falte, por favor. Lo hizo chévere, lo hizo bien. Lo hizo chévere, hermano, lo hizo chévere. Gracias a Microlibre por esta entrevista. Muchas gracias, gente, muchas gracias. Ahora, 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 ahora que entrevistamos, mano. Eurico, ¿cómo es? Ah, ¿cómo es esta señorita Eurico? Usted, usted, usted que también ha participado, ha participado en la, en la, en la, ¿qué ha participado? Organizador EVM, ¿qué te pasa? Ah, organizador EVM y Pangea también, ha estado estresada, mano, ha estado estresada, que de la emoción, al último he llorado, pero yo sé, hermano, yo sé, yo sé que es así, yo sé que es así, yo sé que es así, con Federico D'Anton, aprista a muerte, elegante, hermana. Ahora sí, chapa el micro, chapa el micro. Y terminó en Cías como, este luego va a ser fit en Cías, un buen fit con Piero. Sí, hermano, tú sabes que animando siempre a la gente de Raptonda, porque la gente de Raptonda tiene que estar con la vibra positiva, la vibra negativa, la tiene que mandar a la mierda. Hermano, ¿todas la siente en todo el tiempo en todo el sitio? Ah, no, hermano, si no que estoy, me estoy orinando hace rato y por eso tengo que hablar rápido. Ay, me baño, hermano, me baño. Gracias, hermano, un saludo para la gente de Microlibre, síganme en Instagram, mc.as, no, no, es así, mc.as.01, ya sabe, de ahí me entrevista, mano, en Microlibre, mano, va a haber una entrevista de segunda parte si es que él lo quiere, porque de la firma ya tan aburrido de entrevistarme, mano. Elegante, elegante. ¿Por qué no quieres que te entreviste? Porque soy un resentido, siempre me gusta ser el último, me ha tenido como huevón tres horas en el colectivo y... Hermano, me gusta la chamba que haces, hermano. Hermano, ¿me quieres contratar o qué? Sí, hermano. No, no, pero tú eres malcriado, dime, ¿no? No, 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 espérate, espérate, déjame meterme. A ver, chupetín, a ver, chupetín, a ver, escúchame, esta pibre de 509, ¿por qué eres malcriado? No, no soy malcriado, mano, yo soy... Ahí, no, mano. Hermano, estamos con Sor, hermano, hoy día ha sido jurado, él le representa a Ratonda, hermano, ¿cómo ves el nivel aquí, mano, que está creciendo en el freestyle peruano, mano? ¿Cómo le ves? Está la huella de los pasteleros, pero, puta, es lo mejor que hay y ya, ¿qué se va a hacer? Pero, ¿cómo dice pastelero, mano? O sea, a mí me has visto pasteleando, mano. Hermano, tú eres MC, es el tabique loco. No, mano, eso no es verdad. Igualito, mamá, ya sabes que no es mentira, es mentira todo lo que está hablando este Narizán de miércoles, pero, ¡ah, su madre, qué malo! Oye, mano, y hablando así de, a la firme, para ti, al lado, mano, para ti, ¿quién había, para ti, quién era tu favorito ahí en, en la batalla, así, de cruce de colectivo, mano? Definitivamente Strike No, porque es una cagada que me para botando del chat. Va, sí. De Raptonda, y también que me llama a las once de la noche a hacer bromas el invierno. Mano, pero yo te estoy preguntando, ¿quién es tu favorito de cruce de colectivo? Yo no te estoy preguntando tu vida personal, mano. Ah, de hecho, que es Raptonda, pues, mano. No, pero, ¿quién es tu favorito de, ya, de Raptonda, quién es tu favorito? Angie, Angie, Angie. Habla, pinbécil. ¿Qué cosa? ¿Quién es tu favorito de Raptonda? Ya, a ver, ¿tu plaza favorita, quién es? Puta, Raptonda, pego. Ya, ¿tu representante favorito? Puta, un top three entre Papicha, Legal y Strike. O sea, Strike lo pones al tercero. Sí. Va. Y lo pondría cuarto, pero no hay alguien mejor. Este año también voy a ser parte de la organización de BM. Se vienen grandes sorpresas. De hecho, queremos hacer que la producción sea mucho más grande, que alcance más gente, más colectivos. Reventar el lugar donde lo vayamos a hacer. Ya estaremos dando la información. Pero eso sí, 18 de agosto, BMGOL, sí o sí, y nemovil esa fecha. Y, gente, muy aparte, Yuriko la mueve en redes con sus preguntas de sus ex. Es muy importante. ¿Qué preguntas más se vienen contigo en Instagram? Ajá, ¿por qué publicas desestado? Sí, qué pocha. A los cuales yo también dedico. La verdad es que he tenido decepciones amorosas. ¿Aún piensas en tu ex? No, ya no, ni cada uno. ¿Hace cuánto no estás con tu ex? Eh, desde... Estoy soltera, chicos, estoy soltera. Canto, bailo, no, mentira. Por eso es que la cosa es que los cuestionarios de Instagram son muy para la joda. Nada más, no nada personal. Ni indirectas, ni ataques, ni nada. ¿Qué está de manda? No, no es comaron. No es comaron que me en directo. No, 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 definitivamente no, no, no. Todo eso es buena onda, nada de malos. Obviamente, una acción lleva a otra y si uno falla, lo cagamos. El trabajo que está haciendo Juanito y todo el equipo de BM es llevar a esta cultura urbana a tener un espacio importante dentro de lo que es la cultura en general. Que la gente se deje de prejuicios, que conozca más de esto, que sepa que es conocimiento, que es dicción, que es vocabulario de mandado de mierda. Me interrumpe, me está mojando, pero voy a grabar a ese sujeto, por favor. Grabelo, grabelo. Se está grabando las manos porque recién chambea, recién chambea. Entonces, nada, más que todo es eso, ¿no? Hacer que esto se difunda más, que los chicos puedan vivir de esto, como en otros países. Los chicos pueden vivir tranquilamente de esto, del arte, de lo que les gusta. Y ese es el objetivo de todo el trabajo que venimos haciendo. Gente, acá cabe el cruce colectivo 2. Ahora nos vamos para Plaza de Reyes. Pero mi hermano Sur, que estaba acá al costado, se fue corriendo. Pero bueno, gente, nos vemos en Plaza de Reyes.